Joven, me toca una. Me toca una canción. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Joven, me toca una. Me toca una, joven. Una canción. Hermoso cariño, hermoso cariño. Joven, me toca una. Me toca una, joven. Sí, me toca una canción. Es que me duele el corazón. Me toca una, joven. Me toca una. Me toca una. Me toca una, joven. Una canción, por favor. Tú eres la gema, querido. Es una broma de la mira con cariño. Me toca una, joven. Me toca una. 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 Joven, pero una de esas que me llegue al corazón. Yo sé bien que estoy afuera. Yo me muera. Que tendrán que llorar. Dirás que no me quisiste. Pero va. Regálenme un saludo y un saludito para la mira con cariño. Allá está la cámara. Es una broma. Gracias.